Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, vena mi vida de tu amor. Muévete en mí, yo soy tu Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, vena mi vida de tu amor. Muévete en mí, yo soy tu Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, yo soy tu Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, yo soy tu Espíritu, muévete en mí, yo soy tu Espíritu. Perdón. Sí. Hermanos y hermanas en Cristo. Esta es la noche santa en la que con toda la iglesia elevamos nuestra oración de alabanza y gratitud a Dios Padre. Porque ha estado grande con nosotros resucitando a Jesús y con Él otorgándonos nueva vida. Esta es la gran noche en que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y del dominio de la muerte. Jesús con su muerte y resurrección nos ilumina en nuestro camino y enciende en nuestros corazones el amor a Dios Padre y a nuestros hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer ahora la incisión sobre el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? Cristo, ayer y hoy. ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu, ayer y en el Espíritu. Principio y el Espíritu. Alfa. y Omega a él pertenecen el tiempo y la eternidad por a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén ahora vamos a proceder a la a tomar fuego de abajo para encender el sillo que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón inclinado un poquito más inclinado un poquito más inclinado un poquito más para que se caiga para que se caiga para que se caiga vale, ahí sí ya vamos ahora a iniciar la procesión hacia la iglesia entonces cuando lleguemos a la puerta de la iglesia tomo el sillo y canto lo levo y canto luz de Cristo y ustedes responden demos gracias a Dios esto va a ser tres veces antes de llegar al presbiterio entonces vamos a iniciar la procesión yo voy con el sillo por delante no, todavía no todavía no todavía no todavía no se me va encantando el agua y el agua ¿el agua habrá que llevársela? lo que me va a ser lo que es oba es para la noche te lo voy a cortar Gracias.